Por otro lado, el transporte público se alista para poder salir ya a las calles desde este siguiente lunes, alistando todos los detalles en relación a las medidas de bioseguridad. Los choferes de micro se encuentran preocupados por la situación actual, ya que a cuatro días de que inicie la nueva normalidad y con esto vuelve al transporte, ellos aún no tienen respuesta por parte de los dueños de micro para el tema del seguro médico. Pues hasta el momento ni se han manifestado, ni nos han llamado para consensuar o para compartir la idea y buscar un seguro. Para mí que lo están llevando a chiste, se está haciendo la burla. Posteriormente, en caso de que se vean obligados a salir, cualquier daño hacia algún chofer será indemnizado estrictamente por el dueño del micro. Ya en último caso de que se obligaran los choferes a salir, ya va a ser responsabilidad de los dueños, ya en caso de que cualquier compañero se enferme, tendrán que correr ellos ya de su bolsillo con la curación de los compañeros, la internación y todos los medicamentos. A pocos días de iniciar la nueva normalidad, los choferes piden a la población cuidarnos entre todos y manejar moneda fraccionada. Todo el público usuario del transporte público, nuestra recomendación que cuando suban al micro, suban con su monedita de dos bolivianos para que tratemos de tener lo mínimo de contacto entre el conductor y el pasajero. Y así vamos a evitar que esta enfermedad se propague y tal vez vamos a salvar muchas vidas.